es lo que llamamos cordillera del perejá mire cerro azul cerro azul aquí vamos a ver el río sororia el fondo del río sororia voy a acercar para que en el río sororia y miren donde viene donde nace este río mire estas bellas montañas bellas montañas que yo he caminado la línea arriba de la línea fronteriza fronteriza con venezuela esa es la famosa finca me va ahí está vea acerco ahí está la finquita miren la línea como va miren para allá no hay carretera la carretera llega hasta los postes si ven en la altura pero y Gracias.